Acaban de anunciar Double Dragon Garden, Rise of the Dragons, el regreso de la mítica saga de Beat'em Up, que llegará a PC, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One, PS5 y PS4 a mediados de año. Ofrecerá los clásicos combates de los arcades de los 90 en un juego cooperativo, que además incluirá elementos de Vogue Light. En este título, los jóvenes Billy y Jimmy tendrán que recuperar la ciudad de una Nueva York que está devastada por una guerra nuclear de las manos de los criminales que aterrorizan las calles. Tendremos hasta 13 personajes que podremos utilizar, ya que a los clásicos Billy y Jimmy se les unen Marian, que regresa como una luchadora a distancia con armas de fuego, y el recién llegado Tío Matín, un poderoso escudo antidisturbios. Tendremos un modo cooperativo para dos jugadores, y podremos elegir las misiones en el orden que queramos, lo que afectará a la duración de la misma, el número de enemigos, y a la dificultad general, persiguiendo a los líderes de cuatro bandas mortales. El dinero que ganemos en cada fase nos permitirá desbloquear potentes mejoras para los personajes. Si tu partida acaba en derrota, podrás convertir el dinero sobrante en fichas para desbloquear permanentemente personajes adicionales y bonificaciones entre sesiones, haciendo que cada batalla cuente. Pero también podrás comprar un ticket de continuar con esas fichas, para seguir luchando contra las bandas. En su lanzamiento solo tendrá modo cooperativo local, y el modo online llegará mediante una actualización a finales de este año. El primer título de esta saga se lanzó en 1987, y fue uno de los padres de los Vita Map, uno de los géneros más exitosos a finales de los años 80, y finales de los años 90, y que cayó en declive con la llegada de los gráficos poligonales. Por suerte en los últimos años el género ha vivido una segunda juventud, y hemos tenido varios regresos muy bien recibidos. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Si fue de su agrado, le pueden dar like al video y suscribirse a nuestro canal. De esa manera nos ayudan muchísimo. Los espero en un próximo video. Chao.